a ver si lo vio por acá a ver gasto acá te veo gastón qué bueno mira todo le va a ver la cara gastón está alto ya recorre el hombro qué pasó qué contraste una pamita una ramita qué linda eso es un ombú que no es un árbol es un arbusto no dónde estás ahí estás y dónde te mostré Acá está bichito. ¿Dónde estás? Ponete en un lugar donde te puedas filmar. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¡Listo! Pará. Dale. ¡Listo!